Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor A mujer, más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando siento que te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu olor Y las rosas se han secado al no sentir Ya tú vas más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Dime quién te hará el amor? Más allá de todo, más allá de ti